mi gente como estamos este es miguelito costo nos hemos enseñado un privilegio de la neverita playa como prende como se activa como pueden ver son los paneles solares este es el celebro de ella como pueden ver ahí esta toda la cablería lo posible todo de la música la pompa del aire para las fusiones de aire las trompetas el ipad y como saben pues mucha gente no saben que ya prende por un sensor es que yo las activé y están por aquí y es con la sortija esta la sortija de transforma como pueden ver te la quitas de la mano veas que esta la sortija y cuando tu la enchuflas coge corriente toda la neverita activa es la que activa la corriente de toda la neverita playa este es uno de los inventos muy nuevo en vez de el usb para activarlo pues puedes activarlo con la con la sortija o con el usb y se vuelve a activarlo que es la la llave sortija puedes usar el sortija matrimonio o la que uno quiera después de ello la activo y la se te dejo por acá